Lectura del Santo Evangelio según San Mateo En aquel tiempo, Pedro se acercó a Jesús y le preguntó Si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces tengo que perdonarlo? ¿Hasta siete veces? Jesús le contestó, no solo hasta siete, sino hasta setenta veces siete Entonces Jesús les dijo, el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso ajustar cuentas con sus servidores El primero que le presentaron le debía muchos millones Como no tenía con qué pagar, el Señor mandó que lo vendieran a él, a su mujer, a sus hijos Y todas sus posesiones para saldar la deuda El servidor, arrojándose a sus pies, le suplicaba diciendo Ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo El rey tuvo lástima de aquel servidor, lo soltó y hasta le perdonó la deuda Pero además había salido aquel servidor Se encontró con uno de sus compañeros que le debía poco dinero Entonces lo agarró por el cuello y casi lo estrangulaba mientras le decía Págame lo que me debes El compañero se le arrodilló y le rogaba Ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo Pero el otro no quiso escucharlo, sino que fue y lo metió en la cárcel hasta que él le pagara la deuda Al ver lo ocurrido, sus compañeros se llenaron de indignación Y fueron a contarle al rey lo sucedido Entonces el Señor lo llamó y le dijo Siervo malvado Te perdoné toda aquella deuda porque me lo suplicaste ¿No debías tú también haber tenido compasión de tu compañero como yo tuve compasión de ti? Y el Señor encolerizado lo entregó a los verdugos para que no lo soltaran hasta que pagara lo que debía Pues lo mismo hará mi Padre Celestial con ustedes Si cada cual no perdona de corazón a su hermano Cuando Jesús terminó de hablar Salió de Galilea Y fue a la región de Judea que queda al otro lado del Jordán Palabra del Señor Decía una señora Padre, ¿qué hago cuando se me remueve la tripa? La señora estaba explicando En mi vida pues he tenido muchas dificultades Mi marido pues es bueno Es trabajador, es responsable Hace las cosas siempre bien Pero un día me falló Me pidió perdón Y yo le dije que le perdonaba Y seguimos trabajando Y seguimos luchando Sigue siendo verdaderamente responsable Nunca nos falta nada en casa Siempre está pendiente de todo Pero cada vez que lo veo Se me remueve la tripa Yo le dije que le perdonaba Y yo creía que sí le había perdonado Pero se me remueve la tripa cada vez que lo veo La historia siguió contándola Casi casi terminó diciéndome que ya estaba con ganas de hacerle a él y a lo mismo Pero cuando pensé en hacerle lo mismo También se me movió la tripa Entonces yo le pregunté ¿De cuál tripa está hablando? A veces usamos expresiones un poco extrañas Y sin embargo Puede ser verdad Que cuando estas cosas nos pasen Se nos remueva la tripa El estómago Y no sé qué más Y sin embargo Hemos perdonado Pero se nos olvida Que aunque hemos perdonado Hay cosas que se mueven por sí solas Porque cuando tú ves también al perro Que quiere ladrar O te está ladrando También se te mueve la tripa Empieza el corazón a palpitar a velocidades tremendas Por si acaso El cuerpo va preparando todo Para que si el perro me atacara Yo tenga la velocidad inmediata y rápida para correr Y el corazón alimente lo suficiente de oxígeno todo el cuerpo Para que en la carrera que pegué no me vaya a desmayar Como también cuando veo determinados lugares Enseguida se me antojan cosas Que se me antojaban cuando era niño Se me remueve la tripa Me trae recuerdos Pues si el evangelio nos cuenta La historia de Pedro ¿Quién sabe Pedro qué traería detrás? Dice Pedro Si mi hermano me ofende ¿Cuántas veces tengo que perdonarlo? Y si analizamos a través del evangelio ¿Quién era Pedro? Pues es lógico como que haga esta pregunta Porque yo creo que ya habían pasado sus cosillas entre los apóstoles No sé si a Pedro ya se le metió un poco de envidia Porque Santiago y Juan Fueron a través de su madre a pedir a Jesús Que si les podía conceder estar uno a su derecha y otro a su izquierda Y a lo mejor Pedro habrá dicho Este ya me quiere ganar el puesto El Señor me dijo a mí que yo iba a ser la piedra Y con esas reacciones tan espontáneas que tenía Pedro Porque Pedro era el colérico El que reacciona rapidísimo El que no se pierde una Pero está ahí queriendo ser el primero para estar con su Señor Probablemente ya tenía algún pleitecillo ¿Quién sabe? El caso es que dice ¿Cuántas veces tengo que perdonar? Ya le había oído al maestro que había que perdonar Y seguramente ya había perdonado y perdonaba Y había dicho te perdono Pero probablemente se le movía la tripa Cada vez que veía, no sé, a Judas o a Juan Probablemente se le movía la tripa Y le recordaba todo aquello que había pasado Bien, pues entonces el maestro dice No solo siete veces tienes que perdonar Sino hasta setenta veces siete Hagan el cálculo Si es que pueden Son siete por 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 siete Hasta llegar a setenta veces Y verán que es un montón No se maten haciendo la multiplicación Porque el Señor no quiere decir que esas veces son las que hay que perdonar Sino que hay que perdonar siempre No nada más Perdono sí Cuando yo perdono no debo poner condiciones Es siempre Con tripa o sin tripa removiéndose Y para que esto quede claro El Señor pone dos ejemplos Y los dos ejemplos son interesantísimos En el primero dice En el reino de los cielos Si yo quiero ir al cielo Me toca perdonar Y dice el que debía Mucho dinero En otra parte dice diez mil talentos Que es una fortuna Diez mil talentos Aquí dice Simplemente para que no entremos en cuentos De qué significa un talento Esta traducción nos dice Debía muchos millones Por tanto Casi era imposible que pagara Así es de que El mismo evangelio dice Como no tenía con qué pagar El Señor mandó que lo vendieran a él A sus hijos A su mujer Sus posesiones Todo Para saldar la cuenta Esta es la decisión del Señor Y aquí viene el gesto maravilloso El que siempre conmueve a Dios El gesto de aquel servidor Que se arroja a los pies Primer paso El primer paso para adquirir el perdón Es la actitud humilde De arrojarme a los pies para pedir perdón La que tenemos que tener todos Y la que de hecho tenemos Cuando queremos pedir perdón Nos arrojamos Reconocemos nuestra miseria Nuestra caída Nuestra debilidad Perdóname Aquí no dice Si el perdón sale del corazón O no sale del corazón Cuando uno se arrodilla Normalmente sale del corazón Pero no entra en detalles El evangelio Ya el hecho de que yo me arrodille Para pedir perdón Ya basta Es suficiente para Dios Ya es un gesto de humildad Que es humildad perfecta o no Es perfecta Es otra cosa El Señor nos perdona Basta con que nos agachemos Y reconozcamos Nuestra miseria Nuestra debilidad Nuestra deuda Pero dice además Que el servidor No solo se arrodilló Sino dijo también La palabra clave Ten paciencia conmigo Y te lo pagaré todo No estaba pidiendo Que le perdonaran la deuda El siervo estaba arrodillándose Y le estaba diciendo simplemente Oye tenme paciencia Con el tiempo te lo voy a pagar No vengo aquí a pedirte simplemente Que me cancele la deuda Tenme paciencia Ese es el siervo Y sin embargo Dios Puesto que Así actuó el servidor Lo soltó Y hasta le perdonó la deuda Ese es Dios Dios Cuando nos ve a cada uno Sabe Todas las que hemos hecho No es que no las tenga guardadas Pero la sabe Pero no nos la está recordando Y Dios Cuando nos ve No se le mueve la tripa Primero porque no tiene tripa Pero segundo Porque de verdad nos ama Cuando viene el segundo Y el segundo se encuentra Con aquel A quien se le perdonó Una deuda muy grande Y ese Solamente debe poquito dinero Y ese Encontrándose con su amigo El amigo le dice Págame lo que me debes Y la actitud es la misma Se arrodilla Le dice Ten paciencia Y también le dice No me hace falta Que me perdone la deuda Yo te lo voy a pagar El evangelio En otro sitio Nos dice que eran Trescientos denarios O sea le debía Trescientos días de trabajo Un año de trabajo No es mucho dinero Pero ya es bastante Pero no está pidiendo Que se la cancele la deuda Sino que le tenga paciencia Que se lo va a pagar Y este hombre En vez de tener La misma actitud Que Dios tuvo con él Este hombre Lo mete a la cárcel Con todo lo que tiene Hasta que pague la deuda Se le movió la tripa Se le movió todo Tripa Corazón Cabeza Y todo se le movió Esa es la actitud nuestra Que Dios está revelándonos Como nosotros perdonamos Y como Dios nos perdona Y decimos lo mismo Ten paciencia Yo te lo voy a pagar todo Que reacciones tan contrarias Yo te perdoné Toda aquella deuda Porque tú me lo suplicaste No debías tú también Haber tenido compasión De tu compañero Como yo tuve compasión De ti La pregunta de Dios No deberías haber tenido Y no debes tener compasión De todos los que fallan Contigo Aprendiendo De como yo te perdono Por todas las veces Que fallas tú Y sin embargo Nosotros que decimos Perdonamos A mí me gustaría Hacer un análisis Ahora de una manera breve ¿Qué significa eso de Se me mueve la tripa? ¿Y cómo a Dios No se le mueve la tripa? Si a Dios No se le mueve la tripa Es porque no deja Él que se le mueva la tripa Pero si sabe Todas las que tú has hecho Pero nunca las está recordando Para recordártelas Simplemente están en el libro De la vida De cada uno de nosotros Allá en el archivo Y en la biblioteca De papá Dios En el almacén de papá Dios Pero nada más Pero nosotros ¿Cuándo se nos mueve la tripa? Porque alguien que nos ha fallado Lo volvemos a ver Y claro Se nos mueve la tripa Pues es que normal Pero ¿Cuándo se te mueve la tripa? Porque mientras lo ves Recuerdas La misma historia El mismo día Si fue tal día Y estás alimentando Que la tripa No solo se mueva Sino se te mueva La cólera El rencor El odio Entonces la tripa Se te está moviendo Dijiste que perdonaste Y si perdonaste Sinceramente Pero que es normal Que la tripa se te mueva Y cada vez que se te mueve la tripa Vuelves a encenderte de cólera Entonces todo el secreto Está en que Aunque la tripa se mueva Yo no puedo dejar Que la tripa Moviéndose Porque no es mal Que recuerde Influya en mi corazón Y me llene de cólera Sin embargo Que sencillo es Que cuando se me mueve la tripa Yo vuelvo a decir Señor Yo lo perdoné Y lo dije en serio Y te amo solo a ti Y por amor a ti Lo sigo perdonando Una oportunidad maravillosa Cada vez que se me mueve la tripa Para encender mi corazón De amor Es bien sencillo Hay mujeres O hombres Da lo mismo Hay mujeres que se ponen locas Porque van con el marido En el carro Y al marido Se le van los ojos De una que está pasando Pues es lógico Que se le vayan los ojos Es lo más lógico Y detrás de una valla publicitaria Que es súper excitante Es lógico Que se vayan los ojos Pero una cosa Es que los ojos se vayan Es decir La tripa se mueve Y otra cosa Es que yo acepte Esa realidad Como un modo de fallarle A mi esposa A mi esposo Siempre hay Una atracción Que está ahí Es normal Es parte de la vida Siempre hay un recuerdo De aquello Que sucedió Que está mal Siempre hay un recuerdo Se te puede mover la tripa Como reacción espontánea De tu organismo Pero se te mueve Se te mueve el corazón Si el corazón se te mueve Entonces si hay peligro A mi se me mueve el corazón Lo digo sinceramente Cuando veo una mujer hermosa Pero se me mueve el corazón Repitiéndole a Dios Mi consagración Digo Señor Señor si pues es tan bella Como bella la creaste Pero a mi me creaste Para otra cosa Así que te la ofrezco Y repito mi amor Y lo que te dije Aquel primer día Como cuando tu también Te distraes con alguien Pero te casaste con tu mujer Tu también en tu corazón Puedes volverle a repetir A tu mujer Aunque no esté presente Y a Dios Que es Ante quien hiciste tu promesa Que Señor Te ofrezco esto Y te renuevo La promesa que te hice A ti delante de ti Y le hice a mi esposa Y tu creces en amor En vez de andar creciendo En otras cosas Es bien hermoso Aprovechar todas las circunstancias Para crecer en amor Y si se te mueve la tripa Es para que crezcas en amor Para que renueves El fallo que hubo Como oportunidad Para crecer en amor Que sencillo verdad Y si así actuamos Entonces de alguna manera Estamos diciendo Siete veces O setenta veces siete Te perdono Y te sigo perdonando Amén Y te sigo perdonando Amén Amén